¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.642, el 8 de febrero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gano. Llegó la hora de ganar al instante con Raspa y Listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2000 y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 6308. Repito, el número ganador es el 6308. ¡Felicitaciones a los ganadores! Raspa y Listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!